¿Qué onda amigos de Facebook y de YouTube? ¿Cómo están? Mi nombre es Aider13 En este video les vengo a traer la aplicación Netter SX2 Es la evolución de Playstation 2 Que era a Ether, este es Netter, es lo mismo Nada más que le quitaron los anuncios, la mejoraron La versión más actual, ya le quitaron todo lo malicioso Y se siente muy rápida Y no se calienta el celular, está muy 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 genial Nada más le puse una BIOS como en la anterior Y pues todo bien, ¿vale? Entonces si se siente muy muy rápido ¿Vale? No se siente que se está calentando Aparte en el otro le costaba un poquito Y en este si se ve que va más fluido Está muy chido, vale mucho la pena Y bueno, se las quería traer ahora Así normal, si lo checamos Viene aquí O sea, es lo mismo que la versión Por decir, vamos a salir Y aquí viene la versión Y sigue diciendo a Ether Obviamente ya está modificada La versión 4248 Y aquí viene, ¿no? Netter SX2 Entonces está muy bien Ya la estoy testeando Me gustó bastante Lo que están diciendo y que prometen Va a haber muchas actualizaciones Ya detecta la firma Y eso es lo que les quería mostrar Agarra demasiado bien Por eso le estoy bajando Y para que vean que carga muy muy rápido Muy bien Y lo que me gusta es que no se calienta Como en el otro Me agarra bastante mejor Obviamente va a estar mejorando Mejorando, mejorando Pero pues está muy genial Que ya esté agarrando bien Y que valga la pena, ¿no? Porque si este Ya habían como que mucho tiempo Que no había una evolución Una actualización Y pues tomaron El proyecto Y lo mejoraron Y así, ¿no? Entonces en los comentarios Y en la descripción Dejaré los créditos De las personas que lo hicieron Y que hicieron Que esto fuera posible Y le quitaron lo malicioso De la actualización ¿Vale? Entonces eso es lo genial Que se hicieron eso Y que se preocupan Por que tenga una mejor experiencia Y que estén intentando Estar mejorando Y actualizando A cada rato ¿Vale? Entonces ahí checando Y ahorita nos salimos de aquí Para que vean Vamos a ponerlo en batalla libre Y está muy muy bien, ¿eh? Y también lo ponemos No le estoy poniendo sonido Porque esta es la versión anime Y les ponen Mucha música Y pues puedes arrojar El copyright Entonces por eso Se está haciendo así ¿Vale? Vamos a poner este Y algo Q6 Y hay un 5 A ver si me sale Por aquí Ahí está Por eso no pongo el sonido Pero les digo Está testeando de volada Ya está Eso les digo Agarra bien Pues ahí está Ahí está cargando Chequen ¿Vale? Entonces ahí están Y cualquier cosa Y dudas En los comentarios Dejaré mi whatsapp Y mis páginas De facebook Para que ahí Vayan checando Y resuelva Todas sus dudas Sobre este Ya que la E3X2 Ya tenía mucho tiempo Desde que lo abandonó Ya no hubo mejoras Y pues aquí Ya van a ver Tan siquiera que Si hubo Desde la actualización Y lo están mejorando ¿No? Entonces ahí está Espero que les guste Todos los comentarios Ahí en el whatsapp Y en mis páginas De facebook Así como se llaman Mi canal Cider13 Pumperman Y Pumper Cider13 ¿Vale? Saludos Y hasta luego